¿Qué es la clamidia? La clamidia es un tipo de bacteria. Esta especie de bacteria puede causar una infección muy similar a la gonorrea, tanto en la forma de propagación como en los síntomas que presenta y en las consecuencias de la misma a largo plazo. La bacteria de la clamidia, al igual que la gonorrea, vive en el cuello uterino, la uretra, la garganta y el recto. Esta especie de bacteria puede ser fatal para las trompas de falopio, que son los conductores por los que viajan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Una infección vaginal por clamidia puede acabar en infertilidad y embarazos ectópicos. La clamidia y la gonorrea son las principales causantes de la enfermedad pélvica inflamatoria grave. La clamidia vaginitis es una infección silenciosa y asintomática, por lo que es difícil de detectar. Al no ser fácilmente detectable, las mujeres infectadas pueden no saber que lo están y, por lo tanto, pueden infectar a otras personas y no iniciar el tratamiento adecuado. Al no iniciar el tratamiento para la clamidia vaginitis, la enfermedad se va haciendo más fuerte y va haciéndose camino por nuestro organismo. Al no ser detectada a tiempo, la clamidia puede destruir las trompas de falopio y dejar a la mujer infértil. Tanto la clamidia como la gonorrea son las principales causantes de los partos prematuros. Las mujeres que hayan sido infectadas por clamidia tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer del cuello uterino.